Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tenemos palabras, estamos aprendiendo a hablar Y vamos mejorando, como podéis ver Vamos mejorando cada día Bueno, cada semana, cada semana Ah, una pequeña pregunta Bueno, no sé si hay que hacerla durante el programa o no Pero no estamos compartiendo ese programa en nuestras propias redes Digo que nosotras tenemos nuestro propio canal de YouTube Y no estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube este programa Es privado Por supuesto, este es solo para nosotras No queremos compartirlo con nadie Que nadie nos escuche Ah, esta es de broma, ¿verdad? Estas conversaciones No sé Pero esto es broma Pero Claro Qué vergüenza, ¿no? Que nos escuchen hablar así De esta manera Decirme que se han creído Están libremente, ¿no? Bueno, pero ¿Qué quiere decir libremente? ¿Qué quiere decir libremente? Gratis Y creen que es gratis Que nadie, que no nos debemos a Que uno se puede poner a hablar así Gratis En ese sentido, ¿no? Que podemos estar ahí Que nosotros pagamos para estar aquí hablando Muchas sirenas están pasando Y se escuchan las sirenas de las calles Y me hacen pensar en la falta de libertad Porque me suenan las sirenas como de guerra, ¿no? Ah, falta de salud ¿Eh? Problemas de salud Yo siempre escucho problemas de salud Con la sirenas De bomberos De bomberos Incendio Cada uno Bueno, esas historias Esas historias Entonces, ¿de qué podemos hablar para Diversificar nuestro centro de interés? Bueno, si nos van a ver Si nos van a ver Vamos a portarnos bien Hola Ah, qué belleza la tuya Tenemos que hablar de cosas así Sencillas, ¿no? ¿Por qué? A ver si le complica a la vida a la gente Mira Viene Olga Uf Esto se complica, ¿eh? Se complica Pero, ¿tú crees que le puedes complicar la vida a alguien? O cada uno se la complica solo Bastante complicada Demasiado Que uno le puede complicar la vida al otro Cada uno se las arregla solo Ni se puede complicar Ni se puede descomplicar la vida del otro Simplificar, ¿no? Que cada uno también la tiene que ir Simplificando Deshaciendo los Sí, pero hay personas con las que uno está Que le hacen la vida más sencilla, ¿no? ¿Pero me interesa tener una vida sencilla? Es aburrida, ¿no? Una vida sencilla A mí no me interesa, no sé ¿Qué quiere decir sencilla? Que sea fácil o difícil Ah, eso no es lo mismo que sencilla y compleja, ¿no? Es como... Es que no es diferente O sea, es diferente Un poco uno decide Y otro poco se tiene que someter a lo que hay Claro ¿Cómo lo puedes decir? No se escuchó, Olga ¿Puedes repetir? Un poco uno decide Y otro poco hay que someterse a lo que hay Pero lo que hay también forma parte de uno, ¿no? Bueno Y de todas las relaciones que tengan Y de la situación mundial Y de tantas cosas Sí, pero dentro de la realidad uno también toma Una parte de la realidad Esa es la decisión que tiene que tomar uno Bueno Pero hay una responsabilidad social también, ¿no? De acuerdo a lo que dicen Hay una responsabilidad social Que la única manera de manifestarla es a través del voto Bueno O haciendo ese tipo de programas, ¿no? Yo creo que el voto representa poco Que más en el orden de lo que dice Clemence Que es del orden de lo que uno hace O de tener una vida sencilla Y tener una vida Pero la vida es corta Entonces yo la entiendo más en el orden de la producción Producir varias vidas en una Varios compromisos Y ahí entiendo lo que plantea Olga Que en cierta medida hay que someterse Que todos no podemos ser líderes de los proyectos Que a veces hay que someterse a un proyecto social Hay que pagar la luz Y eminentemente es un ser social el ser humano Claro O convene Claro En soledad no existe Claro Que es lo que nos Es el trabajo lo que nos liga a la realidad Y en todo caso es El sometimiento al lugar que ocupas en esa En la sociedad Digo que si somos trabajadores Pues es trabajar Y luego ahí podrás ir tomando decisiones Viviendo en ese mundo Pero construyendo tu mundo dentro de ese mundo Porque también es una construcción Personal Pero Y social Y grupal Más bien es grupal que personal Pero hay como ciertas cosas Que hay que asumir Aceptarlas Y asumir la realidad Hay que aceptarla Para poder transformarla ¿No? Ponías el otro día Elena Esa frase de Freud En la red Si es que es así Es que Aceptas Hay que poner los pies A la altura de los pies Y si uno quiere transformar la altura Hay que trabajar A veces demasiado Arquemos Bueno Hay algunos que se pasan Pero Sí pero eso ya está fuera de la realidad También Tanto tener muchas miserias Como Creer que no tiene ninguna Aunque esto es También salirse de la También hay que hablar De sobredeterminación ¿No? Social Y psíquica Y económica Económica Claro Por eso que libre Libre Hablar libremente Es un decir Sí Es un decir Y en determinados espacios Y por un tiempo muy limitado En el Libán Claro Ni aquí Ni siquiera aquí Es una asociación libre No es una sesión Como la que se hace en el Libán No Estamos cumpliendo Un Un trabajo de compartir Bueno Los frutos de lo que estudiamos De lo que vamos viendo Lo que hacemos Para intentar Para intentar Despertar Pero hay una Sosoterminación Dicen ¿No? Yo estoy pensando en Lula Que era un obrero metalúrgico Y llegó Y llegó a presidente Y ahora fue reelecto Un obrero metalúrgico Entonces ¿Cuál es la La cualidad De lo que es un líder? ¿Cómo es? Pero bueno Obrero metalúrgico Oculto Sí Metido en el camino De la política También Claro Hay un camino Hay un camino Para todo Hay un camino Si lo recorres Pero claro Hay que estar en el camino Y hacer el trabajo Que requiere Ese camino Claro Habrá empezado Por el sindicalismo ¿No? Sí Lo que está A la altura De los obreros Y ahí Seguir su carrera ¿No? Claro Y no es una carrera Solitaria Tiene que tener gente Que crea en él Que él sirva De portador De un mensaje ¿No? Representa Claro Un grupo de personas O de un grupo De otras ideas Un proyecto Mayoritario En este caso Y además Que lucha Contra la oposición De lo establecido Que siempre ha sido El polo opuesto Es el que mantiene También los Los circuitos De poder Y Y de cómo Lo intentaron Eliminar ¿No? Porque Lo vieron en la cáncer Aunque luego Se haya Resuelto ¿No? Pero Pero claro Era una persona fuerte ¿No? Valiente Que otra vez La marea Está ahí Y otra vez Ha vuelto Eso es importante También Claro Que digo Que la fuerza Te la dan Las ideas ¿No? En parte Te la da Tener unas convicciones Muy fuertes Y haber hecho Un trabajo Fuerte Para 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 permanecer En esas ideas ¿No? Un compromiso vital Claro Claro Sí Un poco Si No dice Gastón Bachelard La aflicción mayor Es la del porvenir Traicionado Claro Y eso depende Del camino Del deseo De cada uno Si traicionas eso La mayor aflicción Si traicionas tu deseo Ahí ya sí que te debilitas Y Adiós Así que Eso del porvenir Traicionado ¿Cómo es? ¿Lo puedes explicar? Lo que estamos diciendo El porvenir Tiene que ver Con mi deseo Si yo traiciono Si yo cedo Ante mi deseo Es fracasado Si lo que me mueve Es mi deseo Que no se trata De llegar A la ilusión Sino de tener Alguna ilusión Que te mueva a vivir Y la ilusión Tiene que ver Con un compromiso vital Y social Si estamos hablando En esos términos Sí Hay una forima Enmenaza Que dice Las ilusiones Terminan Donde empiezan Los deseos Digo Porque ya te sostiene Otra Claro Construir tu deseo Es el producto De un trabajo Es Deseo de otro ¿No? Lo que mantiene También a Lula Es un proyecto ¿No? Digo que Él Él no es solo Él es el que El que habla El que Lleva ahí Lleva ahí Adelante Para Para que el proyecto Siga adelante Pero detrás de él Hay un montón De gente ¿No? Él representa Las ideas Y toda la gente Que está Para que las ideas Vayan adelante ¿No? ¿Y cómo sabemos Del deseo de Lula? Por los efectos Por los efectos Porque ha vuelto A ganar Unas elecciones Porque ha conseguido Salir de la cárcel De una situación Totalmente injusta Porque Porque le determina No su situación Personal Sino determina Un deseo Multitudinario Una necesidad De su nación Que tiene enemigos Dentro de Los circuitos ¿No? Claro Se ve sus deseos Claro Porque hay Los que Hacen una buena Lectura de la realidad O una lectura No buena o mala Sino una lectura De la realidad Y los que hacen Una lectura económica Para De la realidad ¿No? Que es Es diferente Los destroyer ¿No? Que vienen Y trituran Todo lo que pueden Y se lo llevan Claro Digo Ni Esperanza Aguirre Hizo lo que ha hecho Ayuso En la sanidad En muy poco tiempo ¿No? Y eso que también Eran más o menos Las mismas ideas Pero Bueno y todavía No han terminado ¿Eh? No bueno A ver si consiguen Pararla un poco Porque Porque digo Esperemos que no se extienda A toda España Porque Es muy fuerte A mí me parece Que los dirigentes De un país Tienen que estar Psicoanalizados Porque no puede haber Asesinos En un gobierno Porque esto De la salud Es que es un crimen General Para toda la comunidad Dejarlo sin médico Que estamos En el siglo III Antes de Cristo Entonces Me parece Que los Los dirigentes Gubernamentales Tendrían que pasar Por el psicoanálisis Para ver Si tienen Alguna salud mental Que responda Por ese cargo O si tienen Ninguna salud mental Y yo también Propondría A la salud mental O a la cárcel Porque muchos Se merecen la cárcel Pero eso es interesante ¿No? Porque tendría Que tener condiciones ¿Cuáles son las condiciones Para ser candidato? Ahora gente Que te apoya Nada más Si te apoya Fulano de tal Tantas personas Y todo Pues ya está O el dinero ¿No? Quien tenga más dinero Para la campaña Bueno Pero Claro Digo Las condiciones Administrativas Para presentar Un candidato Porque también Es una condición Es una cuestión Económica Que ella quiera Destruir la sanidad Pública No es por destruir La sanidad pública Porque está La sanidad privada Y ahí tienen Intereses Y ahí le están Financiando Pero eso tendría Que tener un límite Porque Digo que No estamos en contra De que la gente Se enriquezca O tenga mucho dinero Estamos en contra De que sea En detrimento De que la gente Se quede sin médicos De que la gente Se quede sin estudios De que la gente Se quede sin trabajo Digo Sabes que Que pueden hacerse ricos Pueden ganar dinero Pueden mejorar Pero no No a costa De empobrecer a la gente De maltracer a la gente Si no es a costa mío Que se enriquecen Tiene que ser a costa De su propio trabajo Pero esta gente No quiere trabajar No quiere Son Especuladores Pero no parece Compañera Si veníamos hablando De Lula De ese líder Que representa Un deseo Multitulinario Un deseo De una gran parte De la población Brasileña Que han conseguido Unirse Y votar Y llegar ahí No parece Que según Este hilo En la Comunidad De Madrid O en el país Como que hay algo En el pueblo español Que todavía no le hace Bueno O falta de salud mental Que todavía no le hace Desear Ese líder Que llegue Y que haga las cosas Diferentes A mí me parece Que estamos Como nación Como pueblo Que al final Vota a esos Que nos maltratan Que nos saquean Que nos falta Producir ese otro Y que se ve Se ve que nosotros Tampoco estamos Muy psicoanalizados Bueno Nosotros justo no Pero La idea No Es decir Que claro Porque ir a pedir A que los gobernantes Te vengan a maltratar Tú me dirás No tienes otra persona Más cercana Digo que Porque es verdad Es verdad Y además La producción de un líder Así lleva Puede llevar siglos Y Digo Bueno Puede llevar Que si eres masoquista Pues te buscas un sádico Salud mental Señores Salud mental En España Hay una encrucijada En el deseo Que no veas Digo que Franquismo No es casualidad Que la inquisición No es casualidad Que masoquistas Madre mía Como les gusta sufrir Sádico o masoquista No solo masoquista Sádico Porque en el masoquista También hay un sádico Sí Sí Hace poco Preciaron a un torturador De la dictadura Digo No hace tanto La religión Que también la religión Esté tan presente En España Sigamos paseando A las imágenes Y todo eso Pues también Tiene que ver Con ese Con esa cuestión Que la religión Dices Claro Digo que Que es una España está muy anticuada Sí Que hace falta Una renovación Que hace falta Más cultura Que hace falta Un progreso Le llaman Cultura La semana santa Claro Aquí se considera Cultura La semana santa Las corridas De toros Eso es la cultura En España Lo otro es minoritario Los libros La música La poesía La pintura Es una cosa Bueno Y tendrá que ver La monarquía Con todo esto Porque hay como Una identificación Entonces No quieren trabajar Porque quieren ser Los príncipes Los reyes Los que viven De otro O burgueses La identificación Con el rey Yo estoy cerca Yo estoy cerca Ya tenemos A las marques Aquí Vamos Ya mismo Los sacos De trabajar Todas Pero también Es el El burgués Que llevamos Dentro Porque también El burgués Aspira a vivir De los otros Y del trabajo De nosotros Y a más Cuando uno Tiene un poquito De dinero Ya piensa Que ya Es más que los otros Y que hay que votar A la derecha Porque el comunismo Le va a venir A quitar el dinero No sé Qué cosa Que algo negativo Han creado Además Dentro de ese bloque De comunismo Tantas cosas Y es como El demonio Qué labor han hecho De marketing Que parece El demonio Es increíble Parece el demonio El comunismo La palabra La palabra Todo es como Lo que es Felipe Que viene el lobo Que viene el lobo Todo lo que es social Le llaman comunismo Aparte Me parece a mí Que también Hay una desunión Por ejemplo La izquierda Es que No pueden criticar Bueno Estaban ahí Yolanda Díaz Y Pablo Ahí peleándose Y las redes Claro Difundiendo eso A más no poder Y he visto la noticia Que Yolanda Díaz La verdad Que es una Como una candidata A la presidencia Que diciendo No hagamos Tanto ruido Que hay otras cosas Que hacer Claro Y entonces Claro Ella vuelve a poner Es como Takia Vuelve a sentar Dejándose de rollos Es una buena candidata Es la más valorada Entre todos los políticos Ahora mismo Y además En la que está ahí Trabajando Trabajando Parece que no Pero está consiguiendo Cosas para los trabajadores La verdad que sí Que lo está haciendo bien Dentro de lo que También le permiten Pero bastante bien Bastante carisma Ella quería hacer Un nuevo partido ¿No? Me parece que Sumar Lo ha creado ¿No? Lo ha creado Lo ha creado Ya está creado Después hay que ver Cómo va a organizar La campaña Y todo eso Pero Digo Para también Separarse De Podemos Porque Podemos Ya se ha hundido Entonces Vamos a ver Cómo los de Podemos Que todavía ¿No? Pasan al campo De Yolanda Es que es Podemos Izquierda Unida Y ella era De Izquierda Unida Ajá Sí, es que ella No era de Podemos Claro Pero Podemos Es que está Algunas cuestiones Está llevándola Un poco Con un criterio Que no sé Quien le está asesorando Pero No, porque Respecto de la mujer También Erró Así fue Desastroso La mujer Y ahí Los 50 sexos Que quieren ahí Poner a flote Ahí Para que cada uno Al nacer Vaya erigiendo El suyo Es como una cosa Me parece que Lo que ha hecho bien Podemos Que dice Cruz Que sigue defendiendo A Podemos Dale No, que me parece Que lo que ha hecho bien Podemos Es marcar algunas cosas Que los socialistas No hubiesen hecho Si no hubiese estado Ahí Podemos No, cosas sociales Gastos de luz Ahora está tratando De ver Si prohíbe O hace alguna ley Que no deje Que la sanidad Se vaya privatizando Digo Que hace propuestas De ese tipo Que los socialistas Han tomado Pero que no hubiesen hecho Si no hubiese estado Podemos Luego claro Que ha hecho cosas Que se han pasado Si, también se dejó Entrever Toda la La guarrería Que había Digo, con la creación De Podemos Se vio toda la porquería También en el PSOE Y tal Digo, algo Tuvo su función Lo que pasa que después Han estado muy mal asesorados Y perdieron Todo ese apoyo social Que tenían apoyo De todo Había muchísimo Bueno, que no estaban Tan preparados Como lo pensábamos También, ¿no? Porque estábamos pensando Que estaban súper bien preparados Porque hablaban mejor Que cualquier político Ahí Que estábamos escuchando Entonces dijimos ¡Wow! Estos Pero después vimos Que no estaban Nada Nada preparados Psíquicamente, ¿no? Digo, porque tenían Mucha formación Universitaria Pero no tenían Como la preparación Psíquica De salir al mundo A la realidad Fuera de la universidad Pero yo creo Que no solamente Que no solamente Sino que tampoco Tenían discurso Para pensar El Estado Para pensar Las diferencias Para poder Pensar Mira Lo que han hecho Con la mujer Lo que están defendiendo Lo que están poniendo Ahí Van a hacer pasar Leyes Absurdas En contra De los seres humanos Eso es falta De formación Eso es una gran Falta De formación Que se ve Que no se han analizado En su vida Pero es una falta De formación Ni se han analizado Ni estudiado Afro Ni para ver Por eso Por eso Es una Y femenino Son cosas De la reproducción De la especie No de una cosa Psíquica Bueno Dos construcciones Teóricas De contenido Incierto Bueno Pero ahora Se va a arreglar Todo Porque Trump Se va a presentar A elecciones Y a lo mejor Gana Hay por fin Vuelve Bueno Con el dinero Que tiene Y te digo Que estamos salvados Total Que por favor Vuelva Trump Estamos llegando A eso Si Total Total Ahora casi Sale Trump Y dice Vuelve por favor Que cosa Por lo menos No hizo guerras El otro día El otro día Salió En televisión Salió un señor Hablando mal De Trump Que él viene A traer la opinión De Estados Unidos Y tal Pero al final Se saltó la censura Y lo coló Porque Era en el Programa de One Wyoming Y al final Dice Pero claro Los chinos Van a África Van a Latinoamérica A construir Construir puentes A construir carreteras A construir pactos Y Estados Unidos Va a destruir Todo eso Todo eso Lo dijo Dentro de la Crítica De Trump Pero al final Lo coló Fue una estrategia Que tuvo Para poder Colar la censura Tan grande Que hay La sexta Como en todas Las Las televisiones Pero es interesante Con el de Corea Con el de Corea De todos De todos En internet Gratuito En las redes Mars Está al alcance De todos El Grupo Cero Todos los escritos De Menaza Están en Internet Digo que también Unos teniendo Un camino Que se puede seguir Claro Lo que pasa también Es que hay Es que hay distintas Interpretaciones Que leer Freud En soledad Tampoco es lo conveniente No se puede Es que no se puede El Grupo Cero Se funda como escuela En el año 81 Por la necesidad De recibir formación De impartir De transmitir De indicar Que no es de cualquier manera Que se puede Estudiar un pensamiento Científico Que sea en una escuela Ayer hicieron notar eso En el teatrilio Donde decían Que hay gente Que está ejerciendo De psicoanalistas Sin tener ningún tipo De formación Ni de cultura Ni de nada Ni sostén grupal Son ladrones ¿No? Enfermos mentales Dijo que estaban A punto de ingresar Al psiquiátrico Y que además Estaban impartiendo Lo que decían Que era psicoanálisis Es decir Estafadores Sí Estafadores Y peor Porque hacen daño A la gente A la población Bueno Hacen sobre todo Daño al psicoanálisis Yo creo Porque las personas Se hacen daño A sí mismas Pero Digo que también Se dan cuenta Yo tuve Ahora tengo un paciente Que dice Que se estaba analizando Con un francés Que murió hace poco Que tenía 72 años Creo Seguía trabajando Y que dice Que le daba Clases de teoría Y si no Hablaba de él Hablaba de él El tipo no podía Ahora Acaba de descubrir Que puede hablar Como una cosa El tipo sabía Ah no Porque Y habla de su psicoanálista Casi como un amigo Que le contaba Que le había pasado esto Lo otro Habla de él Él utilizaba Ese espacio Para analizarse Que loco Está el mundo Digo que el paciente Que aguanta eso Y él tuvo que morir Para que él Abandonase Pero Entonces Digo que también Menos mal que cambió Que pudo cambiar Y pudo llegar A un lugar Que le escuchen Pichón Rivien Decía Disociación operativa Hay que disociarse ¿No? Para poder operar Imagínate si en una mesa De cirugía El cirujano Empieza a tener Sus recuerdos infantiles Y a pelearse con su papá Te corta la horta ¿Viste? Más o menos Pero ¿No? Una disociación Pero hay gente Que no puede eso Que no lo entendió Que mete ¿Viste? Tiene la barra Que tiene que ser impermeable Es impermeable Pasa La vida de él Cuando se trata De la vida del paciente No de la vida del psicólogo Hombre La barra Por favor Cuiden la barra Y no la del bar Que aquí se cuida mucho La barra del bar No usan los agujeros Que la barra es impermeable Qué chistosas que somos ¿Eh? Qué chistosas Es que si no fuera por el humor Y el chiste Y el amor Y el amor Y el amor Bueno compañeras Nos tenemos que marchar Sigue la programación De Grupo Cero Televisión Y seguimos También en nuestras grabaciones Tenemos compromisos Que nos mueven A cambiar de horario Seguimos la próxima semana Y como nos indicó Clemosa al principio No seamos egoístas Compartamos En nuestras redes sociales Estos espacios Porque si somos más Podemos ser mejores Chao Chao Adiós 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 No hace falta estar enfermo Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 Adiós 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 Adiós